Apple Card, la tarjeta de crédito de Apple, con una oferta súper interesante para todos los amantes de la marca. En este video te voy a hablar sobre qué es la Apple Card, sus beneficios, cómo obtenerla y todos los detalles sobre este servicio financiero de la marca Apple. Ok, vamos directo al grano. ¿Qué es la Apple Card? La Apple Card es una tarjeta de crédito de Apple junto al banco Goldman Sachs y está actualmente disponible solamente en Estados Unidos. Tiene alrededor de 7 millones de personas que lo utilizan al día de hoy de la fecha de grabación de este video en 2022. Fue diseñada principalmente para ser utilizada con los dispositivos Apple, ya sea un iPhone, un iWatch, una Mac o un iPad. Fue lanzada en el año 2019 y también fue pensada para ser utilizada principalmente con Apple Pay, que es el servicio que sirve para poder pagar con productos Apple. Y que también incluye la tecnología de pagar sin contacto, que le llaman el TAP. Hablemos de los beneficios de la tarjeta. Realmente esta tarjeta es súper interesante porque te ofrece un montón de beneficios, no solamente con la marca Apple, sino con otras empresas en las que ellos también han hecho unión, asociación para poder ofrecer mejores cosas a sus clientes. Aquí tengo la lista y les voy a decir que es bastante larga, así que vamos a ir punto por punto bastante rápido para que tampoco se vayan a saturar de toda la información. Lo primero es que puedes aplicar a la tarjeta inicialmente sin afectar tu crédito. Y ya vas a decir, ¿qué quiere decir eso? Porque obviamente cada vez que uno hace un estudio de crédito en Estados Unidos, van a realizar tu crédito y va a afectar tu crédito de alguna manera. Lo que quiero decir es que ellos al estudiar si te van a aprobar la tarjeta o no, no hacen una revisión muy profunda de tu crédito o como le dicen aquí, hard inquiry. Entonces ellos hacen un estudio como soft credit dentro de tu historial crediticio para ver si ellos al final te lo van a aprobar o no. Entonces supongamos que ellos de repente ven que no te lo van a poder aprobar, no van a hacer un hard inquiry en tu crédito, por lo tanto no va a salir eso reflejado en tu historial. Y una vez que de repente, supongamos que tú tienes un crédito de 600 y ellos no te lo pueden aprobar en ese momento, te lo van a dejar saber y a futuro te van a mandar un mensaje diciéndote, mira, ya tienes un mejor crédito, puedes aplicar de nuevo para ver si te lo podemos aprobar. Lo cual es una ventaja, si de repente estás como dudando si te lo aprobarían o no, puedes aplicar y si no te lo aprueban, ya tú sabes que a futuro puedes mejorar tu crédito y aplicar de nuevo. El siguiente punto es que tienen una forma de cashback bastante interesante. ¿Qué es el cashback? Por si acaso no lo sabes, es ese dinero que recibes de vuelta por cada compra que hagas con tu tarjeta de crédito, ya sea la Apple Card o cualquier tarjeta de crédito que te ofrezca esto. Ya que este servicio no te lo ofrece solo Apple, hay muchísimas tarjetas de crédito que sí te ofrecen cashback, solo que el porcentaje varía dependiendo de la empresa. En el caso de Apple en particular, tienen tres niveles, tienen 3%, 2% y 1%. Principalmente el 3% cashback es relacionado a los productos Apple. Entonces, si tú vas a la tienda o compras online una Mac, un iPhone, un iPad, vas a recibir 3% cashback de esa compra. Supongamos que el día de hoy te gastas $1,000 en Apple, ese mismo día vas a recibir un cashback de $30. Ese dinero te lo regresan a ti, que lo puedes utilizar como tú quieras. También ellos tienen 3% cashback con otras empresas, que se las voy a colocar aquí en pantalla, donde tú por cada compra que hagas con ellos vas a recibir igual el 3%. El siguiente nivel de 2% es cuando utilizas tu iWatch o tu iPhone para hacer un pago en cualquier tienda que puedas hacer TAP, que puedas pagar así tú con tus dispositivos. Y el 1% es cuando utilizas la tarjeta, que por cierto, en todo este video se me ha olvidado mostrarles la tarjeta. Y ahorita les hablo de esto, pero el 1% es si de repente no tienen para poder hacerlo con Apple Pay ni con TAP, tienes la tarjeta de crédito, ahí te devuelven 1%. Entre otros beneficios también tienes que puedes ver todas tus compras desde el wallet de tu teléfono. Simplemente tú vas a agarrar tu iPhone y vas a meterte en el wallet de tu teléfono y ahí puedes ver todas las transacciones y vas a poder ver en dónde lo hiciste, en qué incluso en el mapa de las, o sea, si lo hiciste en el centro de la ciudad, te va a salir en la app, en el mapa donde lo hiciste. Hasta le agregan fotos, le agregan iconos para que sea un poco más amigable lo que tú puedas ver en qué gastaste y en qué tipo de comercio gastaste con tu tarjeta. No tienen comisiones de ningún tipo, lo cual es bastante interesante. ¿Qué me refiero con que no tienen ningún tipo de comisiones? Bueno, no tienen comisiones por tener la tarjeta anualmente, como hacen muchos bancos. No tienen cargos por demora, entonces si te pasas la fecha de pago de tu tarjeta, no te van a cobrar extra por eso. Sin embargo, sí te van a cobrar los intereses que vayas acumulando durante ese tiempo que no has pagado la cuota que te corresponde. Tampoco hay cargos para gastos en el extranjero, ni tampoco hay cargos por sobrepasar el límite de tu tarjeta. Sin embargo, esto sí puede afectar tu puntaje de crédito, así que ten cuidado con eso. De lo que hablábamos del cashback anteriormente, bueno, este cashback es completamente ilimitado por cada compra y diario. Si tú te gastas un dineral hoy, vas a tener cashback por todas esas compras. También puedes ver un resumen de los gastos de tu tarjeta, ya sea por día, semana, mes, todo desde tu Apple Wallet. La activación es súper rápida y segura y para eso te puedo dejar aquí el video que realicé en TikTok sobre cómo funciona la activación. Simplemente con tu teléfono y la tarjeta, lo acercas y listo. Es súper, súper cool. También otra cosa es que la tarjeta en sí es súper bonita. Es súper segura a mi parecer porque, bueno, las voy a mostrar. Aquí está, no sé si se pueda ver porque me está enfocando a mí, pero aquí está la tarjeta. Viene este sobre y una vez que tú la abres y ves que hay, que es la tarjeta, obviamente sola, es así. Si es blanca, como todas las cosas de Apple, a ver si se enfoca, ahí está. Es blanquita, como todas las cosas de Apple, sale solamente tu nombre, pero cuando le das la vuelta, no tiene ningún tipo de información, no tiene ningún número, nada, absolutamente nada. Simplemente el nombre del banco que es Goldman Sachs. Entonces es muy probable que sea más segura que otras tarjetas porque como te la roban, se te cae la tarjeta en la calle, no pueden utilizar tu número para pagar porque todo el número y la información de la tarjeta está dentro de tu Apple Wallet. Ya podrán ver que todo está dentro del Apple Wallet con esta tarjeta. Otra cosa interesante es que el corte del pago del mes siempre va a ser el último día del mes. Entonces no va a pasar nada de eso de que, bueno, el 13 tienes que pagar y se te olvida. Siempre va a ser el 30 o 31 del mes. También puedes hacer compras de productos Apple con pagos mensuales sin intereses. Eso se los voy a explicar un poquito más adelante. También tienen servicio al cliente 24 horas por mensaje o iMessage del teléfono de Apple. Y por último también tienen algo que se llama Apple Family, que es que puedes compartir tu tarjeta con tu familia. Entonces esto se los explico rápidamente. La Apple Family es un servicio que con el mismo wallet de tu iPhone, tú tienes tu tarjeta ahí afiliada y tú puedes desde tu teléfono agregar a otras personas para que entren dentro de tu tarjeta de crédito. Puedes tener a un co-owner, o sea, a otra persona que sea copropietaria contigo, que podría ser tu pareja o cualquier otro adulto. Y después puedes tener participantes, que estos serían personas, niños menores de 13 años. Básicamente desde tu misma aplicación tú vas a poder ver lo que gasta cada uno de los integrantes de tu familia y le puedes asignar montos máximos a cada una de esas personas. Además vas a ganar cashback por cada una de las compras de todas las personas integrantes de tu familia. Y esto es súper interesante si, por lo menos, obviamente viviendo en Estados Unidos, aquí el hacer crédito es muy importante. Entonces puedes, si tienes niños, puedes enseñarles a cómo utilizar una tarjeta de crédito y cómo funciona este, cómo es todo el tema financiero, cómo manejar sus finanzas. Y además que si tienes hijos que ya tienen más de 18 años y son parte de tu Apple Family, puedes ayudarlos a que construyan su propio crédito, lo cual va a ser mucho más beneficioso para ellos a futuro cuando quieran hacer sus propias tarjetas de crédito o comprar un carro, etc. Ok, hablemos sobre Apple Card y la compra de productos con pago mensual sin intereses. Básicamente tú puedes ir a la tienda Apple, ya sea online o sea en físico, y ya tú teniendo tu tarjeta de crédito Apple, tú puedes solicitar hacer el pago mensualmente. Entonces supongamos que gastaste otra vez, yo pongo mil dólares, porque primero los productos de Apple ya sabemos que son por lo general costosos, en especial un iPhone, pero también por números es más fácil de hablar números, números redondos. Ok, entonces supongamos que te vas a comprar algo y cuesta mil dólares. Podrías pagarlo de una vez con tu tarjeta de crédito de Apple Card o podrías solicitar hacer pagos mensuales. Ellos te van a hacer un plan, eso lo puedes ver también en el website, queda todo como súper claro. Y supongamos que te van a hacer el pago a dos años, entonces tienes que pagar mensualmente esa cantidad que ellos te indiquen, que en este caso serían 41 dólares con 66 centavos. Entonces tú vas a pagar ese monto mensualmente a tu tarjeta de crédito, pero sin pagar intereses adicionales. Sin embargo, no hay que confundir que no porque ellos ofrezcan pagos mensuales no va a querer decir que ese dinero lo vas a tener disponible en tu tarjeta. Esto para mí es un poquito confuso de explicar, pero miren, vamos a entenderlo juntos. Tu límite de la tarjeta es dos mil dólares, supongamos que eso fue lo que te aprobaron. Tú vas a gastarte mil dólares y lo quieres hacer con pagos mensuales. Entonces lo que ellos van a hacer es que van a cobrarte los mil dólares de tu tarjeta de una vez, te va a quedar mil dólares disponibles, o sea, ya no tienes dos mil, ahora tienes mil disponibles, porque ellos van a bloquear ese monto de tu tarjeta. Pero de esos mil dólares no te van a estar cobrando intereses. Entonces tú vas a estar dos años pagando eso, por ejemplo, y no vas a pagar absolutamente ningún tipo de interés. Pero si vas a pagar intereses fuera de esos mil dólares que hiciste a plazos, si los vas a pagar mensual. Espero que se haya entendido. Lo que quiero decir es que no porque sea pagos mensuales ellos no te van a no cobrar ese dinero de una vez. Sí te lo van a quitar de tu tarjeta y no lo vas a poder utilizar dentro de tu tarjeta, pero puedes pagarlo sin intereses mes a mes. Claro, también tienes que tomar en cuenta que si vas a hacer una compra a crédito por meses con Apple, tu tarjeta de crédito tiene que tener el crédito disponible para eso. Entonces si a ti te aprobaron mil dólares y tú quieres comprarte una MacBook en mil quinientos, no lo vas a poder hacer. A menos que me imagino que si lo haces en persona y pones la diferencia, pues ya eso es otra cosa. Pero esa parte no la manejo, eso lo tendrás que ver en la tienda. Ahora hablemos sobre Apple Card y Apple Cash, que esto también es otra ventaja que puedes obtener con esta tarjeta. ¿Qué es el Apple Cash? El Apple Cash es básicamente todo ese dinero que recibes como cashback y Apple lo introduce en una tarjeta digital dentro de tu mismo wallet que se llama Apple Cash. Entonces tú vas a poder ver dentro de tu teléfono lo que tienes en tu tarjeta de crédito, que tienes que pagar o lo que sea que hayas hecho, pero junto a ella, abajito, vas a ver Apple Cash. Y ahí vas a poder ver todas las transacciones y todo lo que te ha generado de cashback, cada cosa que has comprado. ¿Y qué haces con ese dinero? Porque ese dinero te lo regresan a ti, es dinero efectivo, pero es una tarjeta dentro de tu teléfono. Puedes utilizarla, esa Apple Cash, como una tarjeta de débito y cuando vayas a pagar en algún sitio puedes hacer tap con tu teléfono y pagar desde tu Apple Cash. También puedes transferir ese dinero de Apple Cash a tu cuenta bancaria o algo que está pasando últimamente, algo que es una noticia muy nueva de Apple, lo vas a poder utilizar para agregarlo a una cuenta de ahorros, de alto rendimiento junto al banco de Goldman Sachs. Esto es algo que todavía no está disponible, pero lo anunciaron apenas en octubre de 2022, que básicamente Apple va a ofrecer una cuenta de ahorros que te puede generar alto rendimiento en comparación quizás con otras cuentas bancarias. Y esta cuenta de ahorros va a estar disponible también en tu wallet. Entonces vas a poder tener tu tarjeta de crédito, tu Apple Cash y también vas a poder tener tu cuenta de ahorros de lo que generas de Cashback si lo quieres tener ahí guardado. Ahora vamos a la parte que yo sé que debes estar pensando. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo puedo obtener una tarjeta de crédito de Apple? Entonces vamos a hablar sobre cómo aplicar, cuáles son los requisitos y toda esa información que es súper importante. Número uno, para poder aplicar a la tarjeta de Apple debes tener 18 años o más. Debe ser ciudadano estadounidense, residente legal o tener una estadía normal legal dentro de Estados Unidos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque ellos obviamente al hacer una solicitud de crédito te van a pedir un número de Social Security o un IT number. Yo lo hice con Social, no sé bien cómo funciona con el de IT number, por lo que estuve leyendo en algunos comentarios puede que tarde un poquito más la aprobación, pero si tú ya tienes un crédito formado, tienes buen crédito, no deberían negártelo. ¿Qué tanto tarda o no? No estoy segura, pero si lo llegas a probar, por favor déjalo en los comentarios para que otras personas que están en la misma situación, que solo tienen un IT number, puedan enterarse de cómo funciona este proceso también. Aparte de eso, obviamente necesitas un dispositivo Apple, porque si no, ¿qué estás haciendo? O sea, no puedes aplicar a eso, no te va a funcionar, porque todo se maneja desde el wallet de iPhone, entonces el otro requisito es que tengas un iPhone y también tener una dirección fiscal dentro de Estados Unidos. Otro requisito que también es importante recalcar es que ellos sí como que exigen que tengas un mínimo de crédito antes de poder aplicar, porque si no, el banco no te lo va a aprobar y ellos exigen que tengas un mínimo de 660 puntos de crédito. Entonces ya si tú tienes más de eso o tienes 700 en adelante, muchísimo mejor. Pero recuerda que si tú llegas a aplicar y de repente no te lo aprueban, no es el fin del mundo porque ellos te dan oportunidad de aplicarla de nuevo a futuro y ellos te van a dar la información que necesitas para saber por qué no te lo aplicaron, qué tienes que mejorar y cuando tengas el puntaje necesario para poder aplicar, ellos te van a enviar un mensaje y puedes volver a probar. Y esperamos que ahí sí te lo aprueben cualquier cosa. Y bueno, aparte de todo eso, cómo pagar tu tarjeta de crédito es súper sencillo, lo haces desde la misma aplicación del wallet de tu iPhone, te vas a meter, primero tienes que asociar una tarjeta o una cuenta bancaria con tu wallet. Ahí vas a colocar, supongamos tu número de cuenta, tu routing number, de una cuenta de cheque o de ahorro y vas a poder seleccionar cuándo quieres pagar y listo. O sea, es súper sencillo. Y bueno, básicamente eso es todo por el video de hoy. Lo que quería era como que pudieras ver que exista esta opción financiera. Si eres amante de Apple, ya tienes tus productos Apple, estás buscando una tarjeta de crédito que sea interesante, que tenga distintos beneficios y que además se esté conectada con todo el ecosistema Apple porque probablemente ya estás dentro de todo el mundo Apple. Pues aquí está esa opción. Cualquier duda, si tienes alguna otra duda o pregunta, me la puedes dar en los comentarios y si es algo que yo te puedo ayudar, te voy a responder con muchísimo gusto. Y también muchas veces entre todos nos podemos responder las dudas. Hay cosas que quizás yo no sé como lo del routing number. Probablemente en los comentarios alguien ya tendría esa experiencia y lo va a dejar allí. Entonces te recomiendo que también dejes tu comentario y que leas lo de que dejan los demás para saber un poquito más. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse. Me pueden seguir también en mis redes sociales donde comparto contenido de negocios, de la vida en Estados Unidos y como que en pequeñas dosis, así como cortitos. Nos vemos en un próximo video. Bye.